hola hola feliz día para todos como siempre yo soy diego y en este vídeo un práctico que les traigo que me habían solicitado mucho que me han preguntado mucho que me habían dicho que sacara uno y es práctico de stencil pack número uno stencil vale entonces todas las figuras que se usan para pintar como moldes vale todas esas figuras son las que ustedes van a recibir les voy a mostrar todo lo que contiene el paquete son aproximadamente unas 110 figuras entre mandalas estensis cosas de bebé de bicicletas frases letras números abecedario y todos que ven acá entonces lo voy a bajar poco a poco para que ustedes vean qué es lo que van a recibir listo ahí bajamos animales árboles de navidad decoraciones animalitos mariposas mandalas y frases extraterrestres el abecedario murciélago bicicleta la cara de como se llama el medio el guasón más animalitos la luna todas estas cositas son las que ustedes van a recibir y son paquetes que utilizan mucho para manualidades para pintar entonces les va a ayudar bastante para que ustedes puedan cortar en cartón cartulina y les sirva obviamente o en buen plástico para que les sirva como estén sí para ustedes pintar ok muchas personas que se dedican a esto muchas personas que tienen máquinas de corte grado láser y se dedican a hacer este tipo de estén sí les que obviamente con láser quedan totalmente perfectos todos estos estén sí les son los que van a recibir listo abajo como siempre dejo el precio del paquetico mi whatsapp para que comunique conmigo les dejo el link para que vayan a ver otros paquetes disponibles ya hay varios paquetes disponibles para que todos vayan y los vean y entre más paquetes compra pues les hago un mejor descuento ok también si quieren comprar solamente uno pues sale un poquito más caro pero también si me dicen que quiero más de este tigre se le vende también por unidad no hay problema vale entonces esto es todo lo que contiene perdón el paquete de estén sí les el pack 1 recuerden entonces ya vieron todo lo que incluye todo lo que van a recibir gracias por estar ahí pendiente de mi canal por estar pendiente de nuevos paqueticos y gracias por el apoyo entonces nos vemos en un siguiente vídeo espero les guste este paquete como les ha gustado anteriores paquetes y nos vemos en un próximo vídeo vale chao chao